¡Suscríbete al canal! Y la más mencionada fue por el famoso truquito del defecto, ya saben el de agacharte, apuntar y pararte. Bueno pues aquí les enseño la técnica que yo uso para evitarlo, simplemente cuando estás en un enfrentamiento directo debes de agacharte y pararte en ese mismo instante haciendo un giro para la izquierda o derecha, así de sencillo, es decir presionar dos veces rápidamente el botón de agacharte y seguir disparando. La verdad que cuesta un poco dominar la técnica pero créeme está súper rota ya que evitarás muchos truqueros como se ve en estas partidas clasificatorias. Llego un tiempo usando esta técnica, los que son muy observadores se habrán dado cuenta en mis últimos videos y muchos otros no, ya que cuando la domines lo haces súper rápido y sin darte cuenta. También les vengo a desmentir varios mitos, el primero sería que muchos piensan que al estar agachado no te pueden hacer el truquito y es falso, la única forma de que te salves es que estés de espaldas y con un sartén o machete, ya que con esto cuando te disparen es probable que las balas se bajen al sartén, pero en muchas ocasiones no se bajarán y irán todas a la cabeza. El otro sería que muchos piensan que con agacharte y pararte rápidamente sin moverte de posición evitarás el truco, pero también es falso ya que un truquero profesional puede sincronizar fácil cuando estás de pie, es decir el puede adivinar cuando tú estás de pie y ahí te va a hacer el truco muy fácil. Y un consejo extra es que te cuides de disparar con la M60 y la M249 la cual es la de Rambo, ya que cuando disparas te quedas muy quieto debido al peso de esta arma y muy fácil te harán el truquito ya que no te estás moviendo prácticamente, al contrario de otras armas como Scar MP40 que puedes disparar y moverte rápidamente, es decir estás disparando y te estás moviendo. Y bueno gente eso es todo, espero que le den like al video por la razón que nunca hacemos relleno innecesario, nos vemos hasta el siguiente video. Gracias por ver el video.